Estamos con Rafaela Camet, capitana del club Sporting Cristal. Dime Rafaela, ¿cuál es la expectativa de Sporting Cristal después del segundo puesto conseguido la temporada pasada? Bueno, de hecho en broma decíamos que el anteaño pasado quedamos terceras, el año pasado quedamos segundas y este año nos toca primeras, pero sabemos que la liga está súper difícil, súper competitiva. Por el momento todavía no tenemos el equipo completo porque todavía no tenemos lo que son los jales extranjeros, que es súper importante para alcanzar una buena posición, ya que muchos equipos con bastante poder económico se traen a muy buenas jugadoras que sí hacen la diferencia. Entonces, lo de siempre, como siempre lo hemos sido, un equipo bastante joven, con muchas ganas, y esperando sorprender, esperando dar buenos partidos individualmente y, ¿cómo se llama?, en conjunto mejorar y llegar cada día a ser mejor y hacer a todos nuestros hinchadas bastante contentos. Dime Rafa, tal vez nos puedas adelantar algo de los refuerzos, ¿quiénes son? Se habla mucho del regreso de Rangel, como también el de Cindy, ¿nos podrías adelantar algo? Sí. Lamentablemente, tanto Cindy como Melissa han tenido operaciones hace muy poco. O sea, nosotros, en verdad, Crisal es bastante un equipo bastante familiar, como que los jales, la gente es bastante constante. O sea, no es que cambie mucho las conexiones que establecemos con nuestros jales, con las personas que traemos, son más que de trabajo, son más de amistad. Entonces, Melisa, tanto Melisa como Cindy, desencantó formar parte de nuestro equipo. Y querían regresar, sí, y era una opción, pero lamentablemente hace muy poco han sido operadas ambas. Melisa, por la lesión que tuvo acá en Perú, se le movió un poco el clavo y tuvieron que volver a operarla. Y Cindy, por un tema de rodillas, bueno, que no sé dónde le habrá pasado, pero lamentablemente no van a poder regresar esta temporada, o al menos ahorita no. Quién sabe si al final se animen o ya serán mejores. ¿Cómo llegas tú físicamente después de una larga temporada con la selección, con la viga universitaria también? ¿Cómo te sientes tú físicamente para afrontar el torneo? Bien, o sea, cada vez mejor, la verdad. Siempre la liga dura bastante y todos los equipos creo que comienzan un poco lentos. Pero mientras que va evolucionando esta liga, los equipos comienzan a agarrar mucho fobeo, mucho deporte. Vole es un deporte en conjunto, obviamente. Entonces con los partidos, la experiencia, la práctica, es que en verdad se va cuajando por completo. Entonces siempre el comienzo de la liga es un poquito aburrido. Pero aparte de las fiestas, justo cae con Navidad, Año Nuevo, que si bien es cierto, obviamente igual seguimos entrenando. Son como que sí, distraen un poco, ¿no? Pero nada, súper bien, súper contentas y como siempre, como te dije, con todos los ánimos. Listo, para finalizar, ¿puedes invitar a toda la gente en general y sobre todo a los hinchas de Sporting Cristal a apoyarlos en el torneo como lo hicieron el año pasado? Sí, claro. Un gran aliciente. Me invito a toda la gente que le gusta el volei o, quién sabe, puedan hacer un plan divertido. Que vengan a alentarnos en el Coliseo Bonilla y prometemos, como siempre, dar lo mejor de nosotras y hacerlos muy contentos. Listo, gracias, Rafa. Listo, gracias. Listo, gracias.